en otros puntos de la República Argentina, pero la presencia casi diaria, cotidiana, de objetos voladores no identificados en Itusengo, llama la atención. Ya lo estuvimos charlando con Viviana Toledo, volvemos con ella. Y Viviana, yo te pregunto, esta gente que está dando testimonio, ¿entre ellos se conocen, hablaron previamente, Viviana? No se conocen, son vecinos de aquí de la zona, pero les llama la atención porque todos a la misma hora lo ven y los testimonios se van sumando. A medida que nosotros estamos parados en esta esquina, van llegando vecinos, se van acercando y todos, de alguna manera, Esteban, van contando su experiencia, cómo los vieron, en qué circunstancia, qué sienten cada vez que ven estos objetos voladores no identificados. Señor, usted también lo vio. Sí, sí, he visto, sí, varias veces, sí. Y pasan en esta dirección, por ejemplo, o en esta otra dirección, ¿no? Pero con una rapidez que ningún avión, nada, no sé, es un objeto volador que, no sé cómo se dice... ¿Es un ovni? Es un... para mí sí, 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 sí. Y se ven luces también, luces, como te puedo decir, en la rapidez y como destellos, así. ¿Y un avión no podría ser de ninguna manera? No, no es un avión, no es un avión. Hay algunos que tienen miedo, Esteban, pero un señor, particularmente un vecino de aquí de Ituzangó, sacó su cámara, su filmadora y de alguna manera comenzó a registrar estas imágenes que coinciden con el resto de los vecinos, que ven las luces, que ven esa forma. ¿Cómo es la forma que ven? Mayormente es triangular. Bueno, estamos viendo desde el 8 de marzo, estoy filmando todas las noches ovnis triangulares y ovnis romboidales. ¿Tienen la misma forma, tienen la misma luz? Las luces son estroboscópicas, intermitentes, no rítmicas, como un avión, ¿no? Que el avión pulsa 1, 2 o 1, 2, 3. Las luces de posición de las alas del cuerpo del avión, en este caso, pulsa indistintamente. ¿A qué distancia de usted, por ejemplo, cuando los ve están...? Pasan muy bajo y muy alto y a distancia intermedia. ¿Usted es también vecino de acá de Ituzangó, también los ve, señor? Sí, sí, muchas veces hemos visto, infinidad de veces. Lo que pasa es que uno a veces lo dice y dice, pero no, vos estás loco. Entonces, ahora es el momento que están ustedes, que es una cámara. Entonces, la gente cree un poco más, pero esto es cierto. ¿Qué es lo que vio usted? Una luz, pero muy fugaz, muy no fugaz, grande, que llamaba mucho la atención. Entonces, ¿qué pasaba? Me puse a mirar con mi amigo, mi vecino, que vive acá nomás, y nos dimos cuenta que era una cosa anormal totalmente. Después se mantuvo un poquito, pero al segundo ya se iba. Una cosa muy fea. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Temor, misterio? Misterio seguro, misterio. ¿Y temor? No, temor no. No, pero que me llamó mucho la atención, sí. ¿Por qué puede ser esta zona de Ituzaingó específicamente donde eligen para hacerse ver? Mirá, acá estamos entre 12 aeropuertos. Estamos entre un dique y un río y en una zona alta. Cuando hay agua, cuando hay una zona alta y aeropuertos militares cerca, ellos están ahí. Los vecinos de Ituzaingó que se van acercando, estamos exactamente en 26 de abril al 3.800. Esta es la zona que ellos eligen para hacerse ver. La hora a partir de las 6 de la tarde. Y todos, de alguna manera, tienen alguna experiencia. Se van sumando los testimonios, pero todos coinciden con la forma, la velocidad, la hora. Y también ese misterio y las preguntas que se hacen todos. ¿Para qué están y por qué vienen aquí? Muy bien, y a partir de junio, chau.